Recibí un chingo de críticas por subir un video donde te mostraba el estado actual de Playa del Carmen y su sargazo Solo por decir esto Señores así está el sargazo aquí en Playa del Carmen Miren como se ve la playa Se ve asquerosa y horrible Mírenlo ustedes mismos aquí en este video Y si, es la neta, no se ve nada antojable meterse a nadar en esas condiciones Y también sé que eso es algo natural Pero en la actualidad existen métodos para evitar que lleguen hasta la orilla Y si llegan a la orilla pues existen métodos para retirarla Como este por ejemplo Da mucha pena que las autoridades o los dueños de hoteles que están enfrente de esta playa No hagan nada por ello Pero X Dentro de todos los comentarios me llamó mucho la atención este Fácil, si no te gusta puedes apoyar, ayudar y limpiar A lo que dije, soy un simple mortal ¿Qué puedo hacer? Navegando por las redes sociales me encuentro con Corazón de Mar MX Que para no hacerte el cuento tan largo Es un proyecto que busca cuidar el planeta Desde el Caribe Mexicano Encabezado por Cevita Street Muchos de ustedes lo conocen El chico de la semi mordida El que se encuentra con cocodrilos, tiburones y más Ese mismo El que dice Buenas, buenas mis hermanos Ese mismo Y su novia Paola Galgaria Que es lo mismo que Cevita Street Pero mujer En Corazón de Mar MX Casi todos los fines de semana Arma una jornada de limpiezas en las playas de Cancún A lo que dije Me uniré a esa gran labor voluntariamente Pero sucede algo La recolecta de basura Empieza a las 7 de la mañana Y yo vivo a una hora de la playa Entonces me tendría que despertar a las 5 de la mañana Para bañarme y alistarme Para posteriormente salir a las 6 de la mañana Y llegar en punto de las 7 Me pregunté ¿Lo lograré? Oye Siri ¿Ajá? Activa una alarma a las 5 de la mañana Tu alarma de las 5 a.m. ya está activada A ver si me despierto güey Tengo muchísimo sueño Pero el día de hoy amanecí con ganas de aportarle algo al mundo Aquí voy Rumbo a la zona hotelera de Cancún Para poder aportar un granito De ese no güey Un granito de arena Esta jornada fue llegando y pescando basura Aunque la playa no se veía tan sucia El equipo y yo recolectamos un poco más de 15 kilos de basura Miren señores Esto es pasarse ya Esto es una falta de respeto De dejar toda esta cantidad de basura aquí en la playa Deja estar con el amor ¡Ah! Wey, me encontré este cigarro entero No sé si fumármelo o tirarlo a la basura Se pasan de lanza la neta No manches señores, como hay gente Miren la playa está hasta aquí atrás Como hay gente que trae la basura hasta aquí arriba No manchen No manchen Qué vergüenza dan algunos turistas irresponsables Cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestras playas Cuidemos ese regalo natural que nos da nuestro papá Dios Señores, he recogido tantas colillas que me llegó un invento a la mente ¿Por qué lo que hace el cigarrillo no inventa una colilla que se pueda comer luego de fumar? Sería genial Y si lo inventan ya saben de quiénes son los créditos Esta idea está patentada por el Moreno de Fuego Group Nah, mentira Una vez recolectada toda la basura Procedemos a clasificar el cristal, las latas, el plástico y las basuras pequeñas Como colilla de cigarro, popotes, entre otros Señores, qué bonito se siente poder regresar un poco de lo tanto que nos ha dado el Caribe Mexicano Poder hacer esta actividad sin ningún tipo de lucro A mí no me están pagando para hacer esto, esto es voluntariamente Porque el Caribe Mexicano me ha acogido como uno más Como si yo hubiese nacido en este lugar Aquí tenemos toda la basura Señores, ando con el creador de la Sevimortida El que popularizó la palabra Bienvenidos hermanos Oye, cuéntale a la persona ¿Por qué no deben de dejar la basura aquí en la playa de Quintana Roo? Por el impacto que generamos, mucha de la riqueza del destino es natural Tanto a tortugas que vienen a anidar a esta playa Desde las especies marinas que están alrededor de toda esta zona Desde las iguanas que están aquí en los manglares Dejar basura implica que estos animales puedan comérsela Y dejamos por ejemplo líquidos, contaminen las aguas, los suelos Todo eso genera cierto impacto Aparte de que se ve feo cuando venimos a las playas Entonces en general no deben dejar basura Porque tenemos que conservar un poquito más esta parte O sea, se ha visto que la basura sí afecta de manera directa los ecosistemas Y bueno, por eso vemos todo el sargazo que hay aquí, ¿verdad? Oye, encontré a Tapocote, no manches Oye señores, él es Cevita Trip Uno de los creadores de contenido más importantes del Caribe Así que mucho respeto y admiración hermano Muy humilde, muy humilde Compartió conmigo el 100 Bendiciones bro Bueno, qué bueno que viniste Este video es para motivarte a cuidar el planeta Sigue estas redes sociales Para que el mensaje llegue a más personas Comparte el contenido Y deja una opinión en la caja de comentarios ¡Adiós!